Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos unboxing del Honor Magic 5 Lite. Vamos a comenzar. Este dispositivo acaba de ser presentado en México. Su precio de lanzamiento es de $9,999 pesos. Vamos a conocerlo. En pantalla tienes el precio de referencia en dólares, aunque por supuesto en otros países el precio podría variar, además del tipo de cambio. Entonces por el momento la caja, muy muy simple, no nos ofrece demasiada información que digamos. Simplemente que en este caso es el color Titanium Silver y por supuesto que sí soporta redes 5G. Recuerda que Honor ya no es de Huawei, por eso sí tenemos 5G y sí tenemos servicios de Google. Así que bueno, vamos a ir destapando esto para que podamos conocer la propuesta que tiene Honor en este Magic 5 Lite. Que como ya te lo había anticipado, si habías visto otros de mis contenidos, es exactamente... ¡Oh, wow! ¡Qué diseño tan agradable! Bueno, te decía que es el mismo dispositivo que el Honor X9A para otras regiones, así que podría variar de nombre dependiendo del país. Pero fíjate que tenemos un diseño bastante atractivo aquí en la parte trasera. Fíjate, es capaz de proyectar varios colores recordando muchísimo a lo que ya veíamos de por sí en el X9. Y también en algunos dispositivos de Huawei, por supuesto, que sí nos recuerda a ellos. Ahorita hablamos más detalles de la cámara. Por lo pronto, el diseño será de sus puntos más fuertes. Y es que fíjate que es un equipo bastante delgadito. Simplemente 7.99 milímetros de grosor y 174 gramos de peso. La verdad es que en ese aspecto destaca muchísimo. Y te voy a decir por qué destaca tanto. No simplemente es que sea delgado y ligero, sino que tiene una batería muy grande y un cristal más grueso que Honor ha decidido llamar Honor Shield Glass. Así que batería grande, cristal grueso para ser mucho más resistente. Pues uno se imaginaría que el equipo va a terminar siendo muy grande y pesado, pero no. Es un dispositivo bastante estilizado que no sacrifica la resistencia. Entonces, luce bien, habrá que ponerlo a prueba. Yo estoy aquí nada más con mi celular. ¡Ay! Se cayó. Vamos a probar la resistencia del cristal que tiene este Honor Magic 5 Lite. Se llama Honor Shield Glass. ¡Venga! A ver, tenemos aquí el dispositivo a una distancia que será como de un metro tal vez. Vamos a tirarlo en 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay, ay! Me dio miedo. A ver, vamos a ver el resultado. Pues mira, en realidad la mica nada más como que se le despegó, pero el dispositivo sigue estando muy bien. Ahí está, completamente vivo. Como te digo, nada más la mica parece que se le despegó un poquito, pero la pegas y queda como nuevo. Pero, ¿qué pasa si se te cae desde un poquito más alto? Tú estás escribiendo por aquí. A ver, vamos a intentarlo. Ahí estamos. Y 3, 2, 1. Y... ¡Uy! ¡Ay, se me cayó! ¡Ups! ¡Uy, uy, uy! Eso sonó muy feo, ¿eh? A ver... Pues no, mira. Sigue completamente vivo. Mira nada más. Tremenda pantalla. Muy resistente. Pero, ¿qué tal si se te cae cuando estás haciendo una llamada? ¿Crees que resista? A ver... Bueno, sí, sí, bueno... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, se cayó. Pues a ver, vamos a ver... Nada. Nada le pasó. Oye, sí que está resistente, ¿eh? Mira nada más una basurita que estaba en el piso. Pero aguanta bastante bien. Ya por último, voy a actuar de distraído. Yo estoy aquí nada más con mi celular. ¡Ay! ¡Se cayó! Pues bueno, mira. No le pasó nada. Aunque en este caso no cayó de pantalla. Pero un último. ¿Por qué no? ¡Uy! Bueno, nada. Nada. Esto aguanta. ¡Listo! Vamos a ponerlo a encender. Y mientras vemos qué más hay por aquí en la caja. Entonces, ahí ya va encendiendo. Por aquí vamos a tener este pequeño sobre. Donde nos encontraremos con una funda. Que se agradece. Y también tenemos una herramienta para extraer la bandeja. Entonces, aquí no hay mucho. Pero aquí sí. Mira. Ahí está. Es una funda completamente transparente. Completamente flexible. Eso sí, con orillas no muy rígidas. Pero que bueno. De todos modos, le darán cierto nivel de protección al equipo. Que de por sí, se supone que será muy resistente. Así que si le agregas la funda, pues yo creo que ya lo terminas de hacer más resistente aún. Aunque eso sí, pareciera delicado porque tiene una pantalla curva. Normalmente equipos con pantalla curva, pues uno los ve como más delicados, más frágiles. Pero Honor promete que este dispositivo con su Honor Shield Glass va a resistir muchísimo. Por eso, ese sin duda alguna que creo que será de sus puntos más atractivos. Pero vamos a ver ahora el cargador que viene aquí con su cable. Y fíjate, nos ofrece 40 watts de potencia. No creo que sea lo más rápido del segmento, por lo menos en cuanto a especificaciones. Pero también habrá que ponerlo a prueba. Ya que a veces hay equipos que con cargas que no lucen tan tan poderosas, terminan cargando muy rápido. Ahí varía muchísimo por cada fabricante. Pero de todos modos, es un cargador que sí, es carga muy rápida. Así que creo que se agradecerá muchísimo esta tecnología. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Curiosamente, sí tenemos audífonos integrados. Y esto es algo que ya muy pocos fabricantes están haciendo. Y por eso, agradecemos que Honor lo esté haciendo. Eso sí, es un poco rara la estrategia. Porque si te das cuenta, el dispositivo no tiene jack de audífonos, ni aquí abajo, ni aquí arriba. Y los audífonos que nos incluyen, precisamente son audífonos que requieren este conector. Así que también nos han incluido el adaptador. Entonces, no está mal, pero sí nos hubiera gustado más ver los audífonos directamente con USB-C. Para no necesitar de este adaptador. Pero bueno, al menos sí viene incluido en la caja y no te lo venden por separado, como otros. Así que bueno, una caja muy completa, cargador rápido, el cable de buen calibre. Tenemos audífonos, tenemos adaptador, tenemos incluso funda por aquí, como lo habrás visto. De modo que la caja nos deja bastante satisfechos. Ahora vamos a darle un vistazo ya de lleno directamente al celular, para que lo sigas conociendo. Y bien, aquí tenemos el dispositivo ya configurado. Así que vamos a seguir conociendo algunas de sus especificaciones. Encontramos, por ejemplo, una pantalla de 6.67 pulgadas en su diagonal. Un tamaño bastante común en el mercado de los smartphones. Sin embargo, este se siente un poquito más compacto, debido a que sus marcos son realmente muy reducidos. Si te das cuenta, tanto en los costados como arriba, tenemos un marco muy, muy, muy pequeño. E incluso en la parte de abajo, el marco no es muy grande que digamos. Así que en ese sentido también, este dispositivo encontrará sus puntos más fuertes. Y es que esta pantalla tendrá tecnología AMOLED, resolución Full HD y 120 Hz en su tasa de actualización. Que puedes regular de manera dinámica, puedes establecerlo también en modo alto siempre. O estándar, que se topa a 60 Hz. Entonces la pantalla creo que nos va a cumplir. Aunque en este caso, no sé por qué, siento que no va a 120 por alguna razón. Déjame forzarla a ver. Ok, cuando le puse 120, ahora sí siento que la pantalla va a 120. Bueno, tal vez porque la batería no está muy elevada, cuando está en dinámica se limita a 60. No lo sé, pero de que sí es una pantalla fluida, definitivamente que sí lo es. Ahora, vamos a conocer el sistema fotográfico. Comenzamos, ¿qué te parece con la cámara frontal? Nos ofrece 16 megapíxeles, apertura f2.45. La apertura no luce tan impresionante, pero vamos a ver la primera impresión. Vista previa, lo esperado, quema el fondo como prácticamente todos los Android, pero después de tomar la fotografía, hace un buen procesado. Ahora sí se distingue entre el techo y la pared de más atrás, y ya aparecen los arbolitos. Primera impresión, es que el rango dinámico es bueno, nos ofrece también buen nivel de detalle. Así que la cámara frontal, como te digo, nada más en una primera impresión parece ser buena. Ya la probaremos más adelante también, en diferentes entornos, para que la sigas conociendo. Por ahora, ¿qué te parece si me acompañas a conocer el sistema fotográfico principal? Lo extraño es que las cámaras están súper separadas. Esto para colocar este diseño de módulo de cámaras de Dona. Nos ofrece cámara principal de 64 megapíxeles, cámara ultra amplia de 5 megapíxeles. Creo que en ese sentido queda debiendo bastante. Es una cámara con baja resolución, y en este rango de precio sí le podríamos pedir mucho más. Y finalmente, una cámara macro de 2 megapíxeles. Creo que no va a sobresalir tanto aquí en las cámaras. Pero bueno, ya las probaremos más a profundidad. Por lo pronto, lo que hice fue tomar una fotografía por aquí, con el modo de alta resolución. Para que logres ver que en realidad el equipo sí es capaz de tomar fotografías muy detalladas. Entonces, está bien en ese sentido. Pero las cámaras complementarias, siento que sí se quedan cortas en el rango de precio. Le pediríamos por lo menos una ultra amplia de más resolución. Porque 5 megapíxeles sí me parece muy poco para la ultra amplia. Pero bueno, vamos a ver qué tan amplia podría ser. Por ejemplo, aquí la cámara principal ya pues nada más capta la caja. Vamos a poner la ultra amplia, a ver. Ok, capta más espacio, aunque también está súper distanciada la principal y la ultra amplia. Por eso el cambio puede ser un poco más drástico de lo que nos gustaría. Pero bueno, a fin de cuentas creo que sí nos otorgará mayor amplitud. Solo que sin tanta resolución. Ojalá que a través de software la fotografía se vea bien optimizada para que veamos si vale la pena la calidad. Porque sí se siente como que con baja resolución. Pero como te digo, en el review ya analizaremos con más detalle. Y bueno, la cámara macro tú ya sabes que a mí en general no me gusta. Prefiero tomar este tipo de fotografías con el modo de alta resolución y después aplicar zoom. Y creo que el resultado es mucho mejor que si me voy por aquí al modo súper macro. Que realmente no me termina de convencer mucho. Y es que además en este caso es de 2 megapíxeles. Entonces realmente no ofrece un nivel de detalle así que digas muy elevado. A pesar de que sí nos deja tomar foto desde cerca. Parece que a través de software está bien conseguida la foto. Pero bueno, ya en el review haremos la comparativa. La primera impresión de las cámaras no me parece tan espectacular. Así como habíamos dicho que en el diseño nos había sorprendido para bien. Pues en cámaras la verdad es que no nos sorprendió. Ahora con respecto a software, fíjate que viene con Android 12 y Magic UI 6.1. Creo que con facilidad este será otro de los puntos que no sorprenden. Sino que decepcionan un poquito. Nos gustaría que ya viniera con Android 13 de fábrica. Porque todavía va a tardar algunos meses en recibir la actualización Android 13. Y seguro no va a recibir tantas como para seguir recibiendo novedades. Va a recibir Magic UI 7 con más funciones. Pero bueno, por ahora el sistema creo que de por sí ya es muy maduro. Así que si no te importa mucho esto de las actualizaciones. Pues este punto puede pasar desapercibido para ti. Tenemos lector de huellas dentro de pantalla. Tenemos 5G. Tenemos Wi-Fi 5. En este caso no llega Wi-Fi 6 porque el procesador es otro de esos puntos que podría llegar a ser polémico. Y es que estamos hablando del Snapdragon 695. Vamos a ejecutar este benchmark para ver la puntuación que nos da. Pero ya todos sabemos que este procesador va más de acuerdo a dispositivos un poco más económicos. Hasta otras marcas muy atrevidas lo ponen en equipos mucho, mucho, mucho más económicos. Pero bueno, no le pediríamos tanto. Sin embargo, sí nos gustaría ver por aquí un procesador ligeramente más avanzado. De todos modos es un buen procesador. No vas a tener una mala experiencia. Pero aquí es donde también ajustaron un poquito el presupuesto para ponerle más presupuesto al diseño. Ya en el review tú vas a ver qué tal se comporta abriendo varias aplicaciones, qué tal se comporta editando video, qué tal se comporta en juegos. Para ver si eso es lo que te interesa, cómo se comporta y ya tú decides. Por ahora lo que podría decirte es que sí, se siente ligeramente por debajo este procesador. Pero bueno, vamos a esperar la puntuación y ya volvemos. Y listo, aquí tenemos ya los resultados. 834 un solo núcleo, 2059 multinúcleo. Creo que nos está dando buenos números en general. Simplemente que si tu prioridad es el procesador, es probable que ya en este rango de precio encuentres algunos dispositivos que integran procesadores mejores. Sin embargo, obviamente al competir en la gama media, otros equipos también sacrificarán en otras cosas. Así que ahí depende de qué es lo que tú prefieres. Aquí como te digo, tenemos un diseño muy bonito y resistente al mismo tiempo por el Honor Shield Glass. Pero bueno, lo analizaremos más a profundidad ya en el review completo. Por lo pronto, esto ha sido todo por este video. Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.